Fue en la catedral que te conocí Estaba rezando y yo me acerqué Estaba lloviendo cuando te piqué Estaba lloviendo y yo me mojé Al verte tan sola creí Poder no hablar Tan venido y yo me acerqué Y nunca la querido temblar Estaba lloviendo Al verte tan sola Estaba lloviendo y yo me mojé Y arriba esas palmas Un aplauso para el amor Al verte tan sola creí Poder no hablar Más me equivoqué Al sentir Confrí Al verte tan sola creí Fue en la catedral De que te conocí Pues estaba lloviendo y yo me acerqué Y me arrepí De tu vida yo No quiero saber Me corres tan sol Y salvo Muchas gracias ¡Aplausos!